La Siguero Por besarte niña yo sería capaz de darlo todo sin pensar Mi vida y más, solo por besarte sé que un beso tuyo amor me llevará al cielo y muero de ansiedad No tardes más, niña me atrapaste, ven dame un mordisco De esos que no pueda olvidar Sé que sientes lo mismo, dézame vida mía Vuelve a repetirlo, que el amor florecerá Si no sé recibirlo, enséñame tu adversidad Música Por besarte niña yo sería capaz de darlo todo sin pensar Mi vida y más, solo por besarte sé que un beso tuyo amor me llevará al cielo y muero de ansiedad No tardes más, niña me atrapaste, ven dame un mordisco De esos que no pueda olvidar Sé que sientes lo mismo, dézame vida mía Vuelve a repetirlo, que el amor florecerá Si no sé recibirlo, enséñame tu adversidad Un beso es afecto, que se da ojos cerrados Para no ver la cara del idiota de quien te has enamorado Música Música Música